La policía intervino a 12 personas que estarían relacionadas al tráfico de terrenos en Pachacamac. En poder de esta banda, se hacía llamar los berracos, se encontró armas de fuego. Sujetos en dos vehículos, dos automóviles y dos motos lineales armados con la finalidad de invadir su predio de aproximadamente dos hectáreas. Fue la unidad de asuntos sociales de la policía quien montó un operativo para la detención de los usurpadores. Llegando al lugar e intervino de manera preliminar a un sujeto de nombre Wilmer Cortés Cáceres, de 31 años. Este sujeto de nacionalidad venezolana, se le encontró en un morral, en su poder en un morral, un arma de fuego, un revólver marca Taurus con tres cartuchos. Sin embargo, no fue el único. Sus cómplices fueron capturados en otro punto cuando intentaban fugar. En su camino de fuga, ellos botan un morral. En ese morral se encuentra en el interior esta pistola Glock, calibre de 9 milímetros y que tiene dos caserinas. Una batescilla con ocho cartuchos y otra con nueve cartuchos. El personal policial logró capturar a 13 personas más. Los mismos que se encuentran detenidos en proceso de investigación. Esta banda que se hace llamar Los Berracos serían denunciados por dos delitos. Contra el patrimonio, usurpación agravada y peligro común por tenencia ilegal de armas de fuego. Se hace muy común en fechas, le digo, feriados, los domingos, se hacen muy común en esas fechas. Si usted reconoce a uno de estos sujetos por invasión de terreno o extorsión, la policía pidió que lo denuncien. De tener alguna denuncia referente a temas similares, usted podrá llamar al teléfono 996-834-752 o acudir directamente a esta dependencia policial ubicada en la cuadra 2 del Girón Loreto en el RIMAC a espaldas de Palacio de Gobierno.